Estamos en una película que dice REC 0 Ahí va, ¿eh? Ahí me peino, papi El diablo El diablo, papi, estamos acá en el buffet A ver, Mariano Hay dos chicas que son el mismísimo diablo Grabamos un tiktok Bueno, no estaban mis planes de grabar un vlog Pero están empezando a grabar y actos Les voy a poner un poco en contexto Nos venimos a República Dominicana Por un viaje de una marca en realidad Que vinimos por Binance Pero bueno, ahí quería grabar pero no grabé Y ahora estamos en otro hotel Porque nosotros decidimos que hagamos un poco más de tiempo Porque la marca nos traía creo que 4 o 5 días Y dijimos, bueno, nos quedamos como 10 Entonces nos estamos quedando en otro hotel Somos 5 Vamos a hacer un vlog Ahora nos vamos a ir a caminar por la playa Hasta llegar a un shopping Que tenemos como 800.000 cuadras ¿Me ponen más de color? Sí Probablemente después de roja Hace mucho color, mucha humedad Mucho, mucho todo Así que estoy en bolas básicamente Y me tuve que cambiar Porque tenía mi remera Y me la manché Me la manché con todo chocolate Para traernos la comida Que miren esto Miren nuestra heladera Está llena de comida que robamos Acá esto es todo lo que robé hoy Solo es que lo robamos Nos lo agarramos El pelado le agarró una taca de esquizofrenia Y cree que está viviendo dentro de un GTA Y está haciendo movimientos extraños ¿Qué es eso? Una bebida de aloe vera Tiene una pinta de feo Tiene una pinta de pepinosa Uh, no, está buenarda, eh Está buenarda Muy ricarda Es como que tiene pedacitos de aloe vera Ay, no, qué asco Probalo, te gusta Tiene sabor al chicle de guarú de búa Está rico, ¿eh? Fresa Arre Ah, está rico Está bueno, ¿viste? La gala está rico Prueba, pruebas a mierda, coño Prueba a mierda Está buena, a mierda Está buena Está buena Está rico Prueba a mierda Tiene salió 80 dominicanos Y los de ellos salió como 200 O sea, eso tiene... Que se vea bien, que se vea bien en la partada de la onda ¿Te cobro 200 de eso? No le doy 11 porque hay que llamar a la policía después de tomar la vida Va, 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 va a esa mierda Es lo mismo Qué puta mierda Dormieron, pelado Es como gaseosa y ácida Esta está mejor Esta es como la... La marca peorla de los... Estoy cansada, caminamos mucho Bueno, llegamos al hotel Vamos a comer Hay un montón de cosas ¿Qué vas a comer hoy, sano? Sí, me dieron ganas de comer estos zapatos Sí, un zapallito con unos tomatitos Zapallo con tomate O sea, esto es enorme Arroz Zapallito, choclo Arroz de vuelta Hola Hola Bueno, vinimos a la pile después de comer Ya nos metimos, jugamos al voley Vos charlaste con una chica Sí, una chica de Nueva York Que estuvimos hablando en inglés Así que ya hice mi práctica, listo Ya hice la práctica de inglés del día Yo claramente no Bueno, ya estoy en la pieza Ya estoy en el cuarto, en la habitación No sé cómo me dice Yo llegué, me bañé Porque de ahí nos metimos a la playa Y de verdad tuvimos que venir a bañar todos Porque hoy tenemos una cena en un restaurante italiano Que es mi favorito para los que no saben Y el jueves fuimos a un restaurante mexicano Y ayer, que fue viernes Fuimos a un restaurante japonés Que no entienden El chef un copado Que yo creo Yo creo que el de hoy va a ser mi favorito Porque para los que no saben Yo amo las pastas, la pizza Todo eso es como Son mi comida favorita Literalmente lo prefiero ante cualquier cosa Y ahora me tengo que cambiar Pero ahora les voy a hacer un room tour No es muy grande Igual no esperen mucho Pero bueno Acá está la puerta O sea que entramos Mucho griego un poco, no importa Y a la derecha tenemos el baño Que recién me bañé Está mi masha recién Y acá estoy yo Un baño No sé, no me van a dar mucho Yo me compré estos chiles Buenazos, la verdad La verdad no me quedan así Me queda uno, creo Este es el baño Este espejo está buenazo, la verdad Bueno, y sigamos por acá Acá tenemos la casa fuerte Y todos mis dólares Nada Acá están mis cosas La bolsita de Binance Mi mochila Mis cosas Acá había una cafetera Pero como a los chicos Que literalmente los chicos Están al lado mío O sea yo salgo de ahí Voy para allá Y estaba Mariano y el pelado Pero bueno A ellos se les rompió la cafetera Entonces será por este Miren Son los billetes de acá De 100 De 200 Y después Miren la cama gigante Esta bramísora Nada Mi valija Y acá tenemos Bueno, está todo re oscuro Pero tenemos una puerta Acá tenemos unos vecinos Allá es la cena Así que bueno Ahora voy a entrar Y me van a ayudar A también verme Bueno Mi idea Es ponerme este short Que es diminuto O sea Es un pedacito de jean Que encontraron en la basura Un short Pero No sé con cuál remera Son las dos negras Igual Tampoco me esforcé mucho Pero una Está al revés No sé por qué No la puse todavía Es negra Pero tiene brillitos Y si no Una negra Normal Ah, de vuelta Al revés Me encanta Así que me voy a probar Quiero probar primera con esta Que tiene brillitos Es como más normal Bueno, ya me cambié Y me sequé el pelo Puse al final Esta Con este short Y unos borcedos Así que me dicen Qué opinan La reserva Era a las 9 Son 9 y 8 Y ninguno de los chicos Contesta Y el otro día Llegamos Literalmente 14 minutos tarde Estábamos a un minuto de las 9 Porque la reserva era 20 y 45 Nos dijeron Si llevan Un minuto después Nos dejábamos entrar Y ahora nadie habla Te voy a tocar la puerta Mamá huevo Mamá hueva Dale loco Qué mierda hacen Aquí están los esquizofrénicos Jugando el ping pong Ping pong Ping pong Ahí va Bueno, vinimos Al lobby del hotel Para Seguir Algo para tomar Porque los chicos se habían jugado No te vas a decir No, tres 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 Dos Uno Tres Tres El tripo de laverno ¿Qué es este tripo? Mirá Foto Coño 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 Vinimos a la fiesta Y nos hicieron salto Igual ya fuimos con un cartel Al DJ Y le hicimos con unos retos Bueno, estuvimos un rato en la fiesta Hoy estoy matada Y ahora yo me voy a dormir Así que nos veremos mañana Bueno, hoy ya es domingo Voy a bajar para las cositas No rezo nadie a diapas ni el petido otra vez Bueno, ya desayunamos Desayuno, desayuné mucho Desayuno de cereales Y nos vamos a la pileta Nos vamos a sacar fotos Vamos a tomar sol Hoy ya reservamos para comer en el restaurante japonés Hoy vamos al japonés Va a ser re divertido Así que No, lo van a ver más tarde Pero bueno, ya lo reservamos Porque queríamos reservar en el mexicano en realidad Pero no había lugar Si queríamos llegar en el mexicano Teníamos que ser a las seis y media de la tarde Era re temprano Estamos en, no sé, en el mar A esa hora literal Así que bueno, vine a poner la malla No, no sé, ahora Lloverán Lloverán Vinimos a comer Miren lo que nos elegimos Pía Yo me dejé un poco de todo Estaba antojada Y dije Voy a servirme todo Pizza, carne, fideos Un poco de ensalada, guiso, huevo No sé Queremos hacernos la fita Acá tengo un poco de ensaladita Arroz, huevo Pero te clave Una pizza Un pedazo de pan Random Unos fideotes Igual agua Porque ante todo hay que ser sano Y tomar agua Ahora mira Según yo Que se trafica en los primas El viento viene por el norte Miren con lo que nos encontramos ¿Cómo se llamaba? Titi Oro Es muy lindo Los voy a poner un poquito en contexto No sé cuál fue el último video que vieron Yo llego de la playa a la habitación Y veo un lagarto Una lagartija Mamá, se metió otro pez el lagarto ¿Qué pasa? Lo vemos O sea, yo abro la puerta Abro esa puerta ¿Y qué hace la hija de puta? Se esconde abajo en la cama Muevo todos los muebles Muevo la cama Muevo la cama Muevo la cama No estaba Desapareció Abro esa ventana Y dije, bueno, se va a ir Después dije, no, ya veo que me entran 5 lagartos más Me voy a comer No, bueno, me baño todo Me voy a comer Que no grabé nada Recién vuelvo Chicos, estaba caminando por esa pared Yo no es que me había olvidado de ella Pero dije, bueno, si no aparece Yo puedo dormir tranquila Porque está quieta ¿Me entiendes? No es que se está moviendo Pero él es que está debajo de la cama Bueno, genial, pero se quedaba abajo de la cama Primero estaba por ahí Y ahora ya no está La perdí Voy a volver A ir por allá Y voy a ver si puedo encontrarla Le voy a pegar a la cortina Con esta zapatilla Y no para pegarle a la fang niguana Sino para que ella escuche movimiento Y que corra Voy a elegir una opción Voy a optar Por la única que me queda Y es que creen Que se fue Elijo esto para no Para no volverlo Yo había abierto esa puerta Y ahora no la encuentro Mañana cuando me levante les cuento Hoy es el día número 55 Número final Pero la verdad es que Este video se va a llamar El peor vlog de mi canal El peor vlog de la vida Porque fue muy malo Solo hay partes sueltas De todo lo que pasó Uy que aburrido Estaba intentando jugar al voley Ay como que raro Que raro Que raro jugando al voley todos los días Y vos Pia Que opinas Que de pero que alcohol Ya salimos a la disco Disco Quiero otro a la disco mía por favor ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.